Miren cómo está ahora la carretera El Hobo, El Hobo-Gaspar Hernández. Ahí tampoco pudieron llegar a su destino maestros y estudiantes. Residentes en la zona están llamando la atención de las autoridades para que esto se solucione. Les llaman a apiadarse de los residentes de Los Hobos que dicen viven en el monte. Pero qué monte. Las calles hablan solas, miren, miren ustedes. Mediando, estamos por lo menos dispuestos a continuar. A continuar al lado de la comunidad y servir de gestor con las autoridades para lograr lo que nosotros nos hemos propuesto, que es que nos arreglen estas carreteras. Ya vemos que la alcaldía, luego de que la comunidad hiciera una protesta, donde Fidelio 4 ya ha intervenido, ha iniciado lo que son los trabajos. Esta es la primera etapa, esta es la primera etapa, una de las subidas difíciles, ya se ha iniciado. Así que nosotros consideramos que es algo bastante importante. Lamentablemente, lamentablemente, continúa la cultura en nuestro país de que si las comunidades no protestan, no se tiran a la calle, pues no se resuelven los problemas. Ahí está. Esperamos que pueda haber una solución porque eso es intransitable, es inhumano ya esa condición.